Hola y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver algunos casos de los Warren. Esto es algo que me pidieron en varias plataformas, no solo en YouTube, en los comentarios, sino también en Twitter y en Instagram. Porque cada tanto veo los mensajes directos y todas esas cosas. Pero vamos a ver nada más tres casos que trataron, porque si no el video sería súper largo y no es la idea. Si quieren que haga después otros casos de ellos o que hable de los Warren como tal, me pueden decir en los comentarios. Atrás está mi gata y atrás está la placa de los 100.000 suscriptores. La voy a colgar, está ahí provisionalmente, se supone que va a estar en la pared. El tema es que igual no se va a ver en la pared, porque el ángulo de la cámara no da. Por ahí lo suba un poco al ángulo, por ahí queda acá y se vea la pared. Porque la pared está blanca, no hay nada. Le podría poner esto. A propósito, es un espejo. No es raro, como que creo que cambiaron la placa. Si alguien sabe si la cambiaron, que me diga, porque me parece que la cambiaron. Bueno, se molestó. Realmente llegó un poquito tarde, ya que para cuando me vino en el correo tenía 230.000 suscriptores. No importa, la intención está igual y de todos modos la voy a colgar, obviamente. Es la placa de mis 100.000 suscriptores que ni siquiera sabía que iba a llegar este año. O sea, ni siquiera lo pensaba, no sabía realmente si iba a poder siquiera a fin de año acercarme a esa cantidad. Pero bueno, ya vieron que el video de Emma estalló. Llegó a los 2 millones de reproducciones y bueno, llegué a los 100k. Hay una sola cosa más que quiero decir y es que si quieren interaccionar conmigo, si quieren mandarme mensajes o responderme cosas o participar de la decisión de videos recomendándome temas, pueden hacerlo a través de Twitter. Voy a dejar mi Twitter acá para que vayan. Es decir, no pueden apretar ahí, pero ahí va a estar mi usuario. Ojalá lo haya puesto en la edición. Esa es la red social que más uso, por eso se los digo. Así que ahora, sin más, empecemos con los casos. Bueno, primero que nada tenemos que discutir quiénes eran los Warren. Es decir, muy por arriba quiénes eran, porque no me voy a enfocar hoy en eso, sino en los casos, para entender qué hacían. Primero que nada, los Warren eran Ed y Lorraine Warren. Fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Ed Warren era el único demonólogo reconocido oficialmente por la iglesia, cosa que no debe ser nada fácil de obtener. Ahora, si se preguntan qué es un demonólogo, sería que parte de la rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza. Es decir, básicamente estudiaba a los demonios y a todo lo que tenía que ver alrededor de estos. Pero digamos quiénes eran y cómo empezaron. Primero que nada, Lorraine era Lorraine Moran. Nacida en 1927 en Connecticut, fue educada en una escuela católica en donde aprendió que tenía una especie de poder. Es decir, podía ver el aura de la gente. Le llamaba luces, ella no entendía en ese momento qué era el aura. Y según ella, a los 7 años empezó a tener estas experiencias paranormales, ya que podía ver el aura de las personas. También se declara como médium, es decir, aquellos que pueden tener contacto con el mundo espiritual. Nadie la comprendía, nadie entendía lo que le pasaba ni por qué veía luces alrededor de las personas hasta que conoce a Ed Warren. Él es Edward Warren. Nacido en 1926, también en Connecticut. Y a diferencia de Lorraine, comenzó a vivir experiencias paranormales un poco antes, a eso de los 5 años. Le pasaban cosas más por el lado película de terror. En el sentido de que se despertaba en mitad de la mañana, a eso de la hora que llaman la hora de los espíritus. Se abrían y cerraban puertas por sí solas, cerca suyo, oía cosas extrañas y encima podía ver ciertas luces con caras que lo miraban fijamente. Entonces se conocen, entienden lo de las experiencias paranormales que tuvieron cada uno y se casan. Es así como empiezan a revisar casos de personas que les iban diciendo que tenían espíritus en sus casas o alrededor de ellos. Ellos a partir de los casos que trataban los volvieron historias y los pusieron en libros, contaban los que habían visto, etc. Muchos de los casos paranormales que habrán visto en internet probablemente surgen de las investigaciones de estas dos personas. Ahora, no me voy a sentar acá a discutir si las cosas que hice son reales o no, si hay alguna historia exagerada, etc. Si de verdad podían ver cosas paranormales o si creo, si crean ello, porque no viene al caso. Digamos, mi escepticismo no viene al caso en este tema. Pero debo admitir que es extremadamente interesante los casos que hicieron. Y también para la época debe haber sido algo bastante revolucionario. Ya que, aparte de volver en libros sus historias y los casos, también los llegaron a filmar. Voy a hablar más de eso cuando empecemos con los casos, que es ahora. Vamos a hablar primero de Amity Bill. Esto es algo que ya traté en el canal de manera muy breve. Cuestión que no voy a expandir demasiado en este video. Y es de acá donde sale una de las fotos más conocidas de espíritus que sale muy bien en cámara. Es esta que están viendo acá. Sale de la casa de Amity Bill. Les voy a explicar la historia. Lo paranormal con esta casa empieza en 1974. En el poblado de Amity Bill, en Nueva York. Ronald D. Feo entra en un bar diciendo que habían matado a toda su familia. La policía entonces va a investigar lo que estaba diciendo esta persona. Y se encuentran en la casa seis miembros de su familia muertos. Entre ellos estaban sus dos padres y sus hermanos. El asesino les había disparado a todos ellos de espaldas, excepto a la madre que le había dado en la cabeza. Ahora, el problema viene cuando Ronald dice que no fue él. Que él estaba trabajando y que no había visto nada hasta que llegó a su casa. La policía no le creyó mucho esto. E investigando la situación se dieron cuenta de que no estaba el arma ni nada que incriminara a Ronald en la casa. Fue recién buscando en las alcantarillas cuando se encontraron con una funda de almohada, ropa manchada de sangre que le pertenecía a Ronald, la funda de un fusil y unas balas para el mismo arma. Y acá es cuando empieza lo supuestamente paranormal. En ese momento toda la culpa fue directamente hacia Ronald. Quien decía ser inocente porque en realidad él no había matado a su familia, sino que unas voces que estaban dentro de la casa le habían ordenado que lo hiciera. Así que él no era el culpable. Obviamente para el juzgado esto le pareció una ridiculez y no le creyeron absolutamente nada. Fue finalmente condenado a cadena perpetua por matar a toda su familia. Como debería ser. Sin embargo, hay algunas cosas extrañas con respecto a este caso. Como por ejemplo el hecho de que nadie alrededor de la casa haya escuchado 6 disparos consecutivos. También el hecho de que toda la familia no mostrara signos de que se habían defendido. A pesar de que les dispararon con un fusil. Es decir, no los mató todos juntos, los mató a cada uno en su cama. Y los padres por lo menos tuvieron que haber escuchado los disparos. Despertarse e intentar defenderse. Eso resulta extremadamente extraño. Ya que significaría que nadie en la familia escuchó los disparos y nadie se intentó defender de un fusil. Aún peor es que apenas 13 meses después, una nueva familia se muda a la casa. Por un precio muy bueno, obviamente. Se mudan a la casa de los asesinatos. Esta es la familia Lutz. Obviamente sabían en ese momento en lo que se estaban metiendo. En el sentido de que sabían que la casa había sido habitada por gente que ahora estaba muerta. Y debido a esto llamaron a un cura para que fuera a ver el lugar antes de meterse. El cura entró a la casa, se puso a rezar un poco. Y llegó hasta la habitación del anterior matrimonio. En donde una voz supuestamente le gritó que se fuera. Esto no se lo dijo al nuevo matrimonio, a los Lutz. Pero sí les dijo que no usaran esa habitación como principal para ellos. Porque había algo extraño. Le hicieron caso, no la usaron, etc. Pero aún así las cosas raras no se detuvieron ahí. La familia entró a esta casa. Se pusieron a vivir pero solo duraron 28 días. Durante estos 28 días, cosas fuera de lo normal empezaron a sucederles. Primero que nada, el padre de la familia se despertaba cada día a las 3 y cuarto AM. No solo digamos que ese es el horario supuestamente de los espíritus. Sino que aparte, era supuestamente el horario que calculaban que habían sido los anteriores asesinatos. O que habían empezado. El mismo hombre empezó a despertarse y ver cosas extrañas. Como por ejemplo, su esposa transformarse en una especie de bruja anciana de 90 años. Y levitar en su cama. También ocurrió que la hija de 13 años empezó a jugar con un amigo imaginario que era una especie de puerco gigante. Y ocurrieron varias otras cosas que se podrían considerar paranormales. Muchas malas experiencias que tuvieron en esa casa. Puertas que se abrían solas, golpes en mitad de la noche. Hacía mucho frío dentro de la casa. El padre incluso una vez vio a este espíritu puerco, amigo imaginario de su hija. Como una figura amenazante. Toda una serie de cosas que rozan lo horrible. Y durante los últimos días que estuvieron en la casa, empezaron a notar que crecía de las paredes cierta sustancia gelatinosa. Que no podían sacar por más que limpiara toda la familia junta. Sin embargo, parecían no provenir de ninguna parte. Es decir, como que salía de la absoluta nada. Abrieron una puerta y no había nada detrás que produjera esta sustancia gelatinosa. Así que luego de 28 días de soportar toda clase de cosas que supuestamente los espíritus les estaban haciendo. Se cansaron por fin la noche que empezaron a escuchar ruidos por toda la casa. Que se empezaron a golpear todas las puertas. De hecho, incluso dicen que había música extraña que no salía de ninguna parte. Así que se cansaron. Se fueron definitivamente y no quisieron volver a tocar la casa. Es acá cuando se contactan de alguna manera con los Warren. Y fueron todos junto a un equipo de investigadores a la casa. Ellos se negaron rotundamente a entrar de nuevo en la casa. No querían saber nada más con los espíritus. Y la investigación continuó sin ellos. Durante el proceso sufrieron varios altercados. Por ejemplo, Ed fue empujado físicamente al suelo. Mientras hacían una especie de oración. También se encontraron con algunas historias como que un mago que hacía magia negra había sido enterrado en esa propiedad. A su vez, parecía que había una especie de cementerio indio en ese mismo lugar. Es en este momento cuando empiezan a hacer esta investigación que aparece la foto que ya les mostré al principio del niño en las escaleras. Aparte de todo esto, Lorraine detectó la presencia de dos de los Difeo todavía en la casa. Y una supuesta presencia demoníaca. Los Warren entonces dedujeron que debido a toda la miseria y sufrimiento que había antes de la construcción de esta propiedad. Se había creado una especie de entidad malévola. Una especie de entidad demoníaca que acechaba a cualquier familia que entrara en la casa. Por lo tanto, hicieron lo que los Lutz. Les pidieron, es decir, recuperar todas sus pertenencias que no habían podido sacar. Porque se fueron corriendo del lugar. Y pusieron en venta la casa. Un detalle no menor es que la casa se vendió por cerca de un millón de dólares cuando había sido comprada por 85 mil. Y que al parecer no hay muchas personas que estén interesadas en vivir en este lugar. Seguiendo tenemos a la familia Perron. Ya muchos conocerán la película The Conjuring. Más allá de si la vieron o no, probablemente hayan visto este póster que apareció en todas partes. Bueno, esa película está basada en esta historia. Más allá de si los hechos fueron exagerados o no o cambiados en lo más mínimo, aún así se basó en esto. La familia Perron, el matrimonio y sus cinco hijas, habitó esta casa de campo en Rhode Island durante más o menos una década. En todo este tiempo, la familia afirmaba que la casa estaba habitada por varios espíritus. Algunos de los cuales podían resultar peligrosos o violentos. Y más que nada parecían estar completamente enojados con la señora Perron. Quien durante el tiempo en el que vivieron en este lugar, recibió varias heridas extrañas. Y de vuelta en esta historia podemos ver varias cosas que pasan normalmente en películas paranormales. Como escuchar ruidos extraños, puertas que se abren solas y sillas que se mueven sin ninguna explicación. E incluso podemos ver que cada noche la puerta principal comenzaba a hacer ruidos. Como si una persona estuviera intentando entrar. Y deben entender que normalmente en este tipo de situaciones no hay solo un espíritu habitando el lugar. Sino que hay varios. Pero en esta historia en particular, los Warren detectaron una presencia especial. El espíritu más peligroso supuestamente pertenecía a una bruja. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta los Warren de que este espíritu era la bruja? La madre de la familia había estado recibiendo heridas, como ya dije. Una de esas heridas era una perforación. Y esta herida tenía el tamaño de una aguja de tejer. Que justamente era lo que había usado la bruja para matar a su hijo como ofrenda al demonio. Esta entidad era una mujer de cuello roto que caminaba todo el tiempo con la cabeza hacia un costado. Según los Warren, esta era una figura con la cara deformada en la cual ni siquiera se notaban los ojos ni la boca. La casa ha tenido varios dueños desde esta familia. Y todos en alguna medida han sufrido alguna clase de suceso inquietante. Y como tercera y última historia tenemos a Annabelle. Ahora, obviamente muchas personas conocen la película. Tiene ese mismo nombre, después de todo es bastante reconocible. Por supuesto, también como muchos deben saber, no es la misma Annabelle en la película que en la vida real. La muñeca en la película es de porcelana, muy arreglada, con el vestidito todo lindo, el pelo todo bien parado en unas trencitas. En cambio, la muñeca real es en realidad una muñeca de trapo. La historia de esta muñeca empieza en 1970, cuando una madre compra en una tienda una muñeca vieja de trapo. Estas muñecas eran muy conocidas por el nombre Ruggedy Ann. Realmente era un producto infantil, se le daban a las nenitas para que jugaran. Nada fuera de lo normal. Ahora, esta mujer lo compra para su hija que tenía 20 años y estaba estudiando enfermería. Lo primero que hizo la chica fue ponerla como decoración en su cama, como si fuera un peluche más. Algo así como las muñecas que tengo de fondo, ¿ven eso de ahí? ¿Me lastimó en algún momento? No. Cualquier persona normal pone una muñeca que le regalan ahí. Pero a los pocos días comenzaron a suceder cosas muy raras. La muñeca que siempre quedaba en el dormitorio de la dueña o en un sillón, en una posición comúnmente horizontal y con las piernas cruzadas, comenzó a aparecer en otras partes de la casa. Aparecía en el comedor en una posición totalmente diferente en la cual había sido dejada. Como si de repente hubiese empezado a caminar sola, se hubiese movido por la casa sin ayuda de nadie. Y lo peor de todo es que esta chica tenía una compañera de piso, una compañera de departamento, con la cual se empezaron a encontrar notitas escritas en pergamino con letra de niño pequeño diciendo ayúdanos y ayuda a Lu. En ese momento la única persona que conocían con ese nombre era el novio de Donna. Donna era la chica a la cual le regalaron la muñeca. Cosa bastante extraña, realmente. Poco tiempo después se encontraron con que la muñeca tenía unas manchitas de sangre en el pecho. Ahí es cuando decidieron contactarse con un médium para que viera si era un espíritu maligno. Es acá donde se enteran, por medio de esta persona, que en realidad la muñeca estaba siendo poseída por una niña de 7 años que había muerto en ese mismo lugar. Ella se llamaba Annabelle Higgins. La muñeca también le comunicó a la médium que se sentía muy cómoda en esta casa y que sentía mucha paz. Así que no se quería ir. Por lo cual las dos chicas que vivían ahí dijeron nos la quedamos porque se conmovieron mucho por la historia. El problema es que la muñeca no eran buenas noticias. Con ella venía bastante tragedia. Y el primero en sufrir estas tragedias fue el novio de Donna. ¿Se acuerdan de Lou? La nota que decía que lo ayuden. Bueno, era de verdad. Una de las historias más raras que vi en todos estos casos es justamente la de él. Que había empezado a tener pesadillas con esta muñeca. A tal punto en que una noche se despertó de una de estas pesadillas y vio en la esquina de su cama a una muñeca de trapo mirándolo. Esta muñeca se trepó a la cama y fue directamente hacia él y lo intentó estrangular. Supuestamente eso no era un sueño y se había desmayado. Así que cuando se volvió a despertar fue corriendo a la casa de su novia para destruir a la muñeca de una vez por todas. La cuestión es que al llegar ahí empiezan a escuchar ambos desde la puerta un montón de voces provenientes de la habitación de Donna. Como si hubiese una reunión dentro. Pero al ir se dieron cuenta de que la única cosa que estaba adentro de la habitación era la muñeca de trapo. Pararon a ver cuál era la situación y de repente Lou empieza a sentir una especie de dolor en el pecho. Así que se abre la camisa y ve dentro que su piel tenía siete marcas de rasguños. Y en este momento las chicas se dieron cuenta de que en realidad la muñeca estaba siendo poseída por algo que no era una niña en siete años con buenas intenciones. De modo que fueron los Warren a ver qué estaba pasando. Se dieron cuenta efectivamente que no era una niña sino una especie de espíritu malévolo que quería poseer a Donna. Decidieron llevarse a la muñeca a su casa. El tema es que no fue ninguna tarea fácil. Durante el proceso de llevársela de la casa de Donna a la casa de los Warren pasaron muchas cosas. En principio el motor, la dirección y los frenos del auto comenzaron a fallar en el medio del viaje. Y estas cosas dejaron de ocurrir solo cuando Ed Warren fue a rociar a la muñeca con agua bendita. Ya llegados al hogar de los Warren según ellos la muñeca empezó a levitar y a transportarse a diferentes habitaciones de la casa. Al ver que no podían controlar del todo a la muñeca decidieron llamar a un sacerdote. El cual fue hasta la casa, la vio y dijo que no podía hacer nada. Que solo era una muñeca de trapo. Que no podía hacer ningún mal. Pero resulta que cuando se fue su auto sufrió desperfectos. Y terminó saliendo disparado de la ruta. De milagro se salvó. Es acá cuando los Warren deciden ya ponerle un fin a esto y controlarla de la mejor forma en que podían. Haciéndole una jaula de cristal. Es así como a día de hoy permanece en el museo del ocultismo de los Warren en Connecticut. Este lugar es bastante conocido. Según los Warren es un lugar maligno. Lleno de cosas terribles. Lleno de espíritus que no pueden ser controlados del todo. Ahora, digo los Warren pero en realidad solo queda Lorraine. Ya que su esposo murió en el 2006. Aún así se supone que la muñeca no dejó de hacer cosas. Simplemente que está más controlada. Se supone que si la miras fijo o que si tocas el cristal para molestarla puede hacerte cosas malas. Supuestamente bajo esta jaula de cristal no puede moverse a diferentes cuartos ni hacer cosas directamente. Pero bueno, según parece nada la puede detener. Lo que hacían los Warren supuestamente es tener a todos los espíritus controlados. Dejando que cada día un sacerdote vaya a dar una vuelta orando por todo el lugar. Y a día de hoy Lorraine sostiene que en realidad este es uno de los peores espíritus con los que se encontró en toda su vida. Que nunca había visto algo tan malo y que ni siquiera se atreve a verla a los ojos. Es increíble todas las historias que se pueden encontrar de los Warren. Estas son las más conocidas. Hay varias otras que podemos hablar más tarde. Así que si quieren ver eso por favor déjenmelo en los comentarios. Si quieren de vuelta darme ideas y que me lleguen realmente vayan a mi Twitter. De vuelta se los dejo acá. En donde es más probable que vea las sugerencias. De todas maneras cuando no me decido algo voy a Patreon a hacer una encuesta. Ahí abajo tienen mi link de Patreon y de hecho acá al costado están mis Patreons. Espero que les haya gustado mucho este video. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.